Muy buenas gamers, estamos aquí con Black Flag y vamos a continuar Y nada, dos cosas Los ambisposis Bueno, aquí tengo posis Vale No sé por qué tengo un recordatorio así Vale, pues ya estoy Eh, buenas Hace muchísimo calor, estoy bastante lenta Porque hace muchísimo calor, ha llovido Ojalá que no hubiese llovido porque ha... Hace una humedad que flipas Eh, nada, con toda la tranquilidad del mundo es posible que no hable tanto Que no tenga tanta energía, es normal ¿Vale? Dicho esto, ya somos 625 subs Sí, bien Bueno, una alegría en el cuerpo Pues muchísimas gracias Bienvenidos a este canal maravilloso En el que su anfitriona está más muerta que viva Pero está bien Y nada Vamos a continuar, la verdad Tengo bastantes comentarios Pero no sé si tengo energía para leerlos La verdad Eh, como de todas maneras hay que ir para allá Es que creo que este estaba lleno de alguien Espérate Joder, lleno de alguien Yo también, eh Vaya palabra Bueno, de lo último que pasó En este episodio Es que Barba Negra murió Que yo recuerde Hostia, vamos a salir por aquí Pero, joder, va a ser un poco lío Bien, empezamos bien Eh, que Barba Negra murió Entre muchas, muchas comillas Vale Porque lo vimos ahí en el barco Pero no hemos recuperado ni el cuerpo ni nada Eh, nos dejaron tirado Recuperamos el barco Vimos a James Y ahora la... Ah, recuperamos al sabio Bueno, recuperamos Vimos que el sabio estaba Que vivía Se hizo capitán Y ahora estábamos como en mitad de... Que le pedíamos que nos llevara al observatorio Porque él era el único que podía ir Y bla, bla, bla Y de ahí ya está Vale No es que pasara nada más O sea, ahora estamos Joder, no avanzamos, eh La verdad es que ahora estamos en un punto En un punto bastante muerto No vamos ni para adelante ni para atrás En plan Yo mato gente Pero ahora no estamos encontrando nada No hemos avanzado básicamente en nada Eh... Y ya está Descubrimos al sabio El sabio nos está ayudando Porque hemos dado tanto por culo Literalmente hemos dado tanto por culo En encontrar lo que el sabio ha dicho Sabes que eres muy pesado Voy a ayudarte Esas fueron sus palabras secundarias Pero en realidad fue una cosa así Y nada De ahí es que no he hecho nada mal La verdad No... No he avanzado nada Porque la verdad es que ya lo tengo todo Ya lo tengo todo avanzado Conseguí las espadas pistolas Tengo las cuatro pistolas El traje de templario Me falta el maya Pero el maya Tenemos que ir a un sitio Que no hemos ido todavía Y de ahí el barco Por ejemplo el casco Lo tengo completo O sea Este es el barco Con su vida máxima Y de ahí ya está Caos y asesinato Bueno A ver que tal ¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear El premio más grande Solo siento el cálido viento En mis orejas, Capitán Vamos, hombre Cuando nos hagamos con este tesoro Podremos retirarnos Todos nosotros Ya veremos ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra Te han seguido, Capitán Kenway Me pregunto desde hace cuánto ¡Es Hornigot! ¿Cuál cuerno con ese chaquetero? Ocúpate rápido De tu viejo amigo, Capitán Antes de que me arrepienta De ayudarte ¡Qué raro! Bueno, pero era normal, ¿eh? Encuentra el Benjamín Piensa con cuidado Sobre lo que vas a hacer ¿Se puede saber Por qué refunfuña, Sade? Es Ben Hornigol Quien trata de matarnos Sí, y el traidor Merece morir ¿Pero y después qué? ¿De verdad crees Que tú mereces encontrar El observatorio Más que él y sus templarios? No, no lo creo Y no me importa Pero si se te ocurre Una idea mejor No dudes en contármela Olvídate de trabajar Con Robert Díselo a los asesinos Tráelos aquí Y deja que protejan Este lugar Sí, los traeré aquí Siempre que estén dispuestos A recompensarme por ello Si tienes algún problema Da igual Ya sabes El mar es muy grande ¿No será duro Si Hornigol Nos obliga a adentrarnos Más en la niebla Nos acercamos Al espinazo del diablo ¿Te refieres A esos peñascos Que parecen El espinazo De una bestia? Sí Los españoles Lo llaman El espinazo Del diablo Nosotros y los nombres Diría que el peligro Ha pasado Tengo que encontrar El Benjamín Espérate Se llama Diamant Diamant O algo así Ya, tío No sé ¡Fuego! 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 ¡Esperamos órdenes! ¡Están muy expuestos! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 ¡Impacto! ¡Fuego! 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 ¡Que te hundas Por favor! ¡Fuego! ¡Fuego! Y ya está ¡No veo nada! ¡Por cierto! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! A ver ¿Dónde está el Benjamín este? Tío Oleta Nada Hay un barco al lado, no veo nada No veo, por favor Que agobio Coletas Por favor Que horror de gente Vale, chupan Venga, vamos con tormenta Es que siempre tiene que llover No, no lo quiero abordar Que pereza Tío, juego, que juego Lluvia, a ver, debe de ser programada Pero vamos ¿Por qué como cazadores? ¿Por qué? Ese Pues dale Pues vamos para allá Con un barco de mierda La ha fallado No veo Joder Me tiene que estorbar ese, tío ¿En serio? Oh vaya, se ha explotado Oh vaya, vas a seguir explotando Y ya está Mira mis velas feas Ahora parecen más azules, tío Hay momentos que parecen moradas Y cuando son moradas son feas Pero de cojones Podrían ser negras Con el logotipo Del asas Pero no le dieron la gana No hay tal cosa Oh vaya, van a morir Volveré pronto Je, je, je Voy Podrías Disparar con el barco, eh Ya he venido aquí, por cierto Acabamos de estar justo aquí Este es el desplazamiento rápido Que hemos hecho Qué risa Va a morir ¿Qué pasa? Míralo, ahí está ¡Oli! Voy a matarte Esto es por papá negra Literalmente, esto es por papá negra Porque fuiste, supongo que fuiste tú el que El que lo vendió Oye, ¿dónde puedo subir? Bueno, juego Tú y yo tenemos ¡No disponible! ¿Cómo lo sabe, eh? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Lo sabe, lo sabe el juego Que me obligues A literalmente pelear Me toca el juego Porque puedes saltar O sea, puedes subir por donde te dé la gana, eh Es porque ahora No te... Colega Que yo subí por aquí, eh No... No me comentes Pues nada Vamos a lo que el juego quiere que haga Ay, Dios mío Oye Sube Sube, cojones De verdad Ah Y ya está Buenas Eh... Para el árbol Ahí está Es que pasó de hacer los sigilos ¿Para qué? Por cierto, le he dado No sé cuántas veces Y no veas Ja Creo que el otro me estaba hablando Ah, está bien Y ya está Y ya está Ya estás muy muerto Y ahora tú vas a morir Literalmente esto es por barba negra, eh Te voy a matar Y ya está Soy un pirata Estás aliado con aquellos A los que antes odiabas No Estos templarios son diferentes Ojalá lo comprendieras No quiero Pero si mantienes tu rumbo actual Pronto te quedarás solo en el camino Si ya me habíais abandonado Y acabarás En la orca ¿Cuál orca? ¿El del rey? El que vosotros también os intentáis O sea, el que vosotros también os intentáis Puede ser Pero ahora hay una rata menos en el mundo Literal Y eso me basta Sí A mí también ¿Cómo se autoengañan? Evita entrar en combate Jejejejeje Jejejeje Jejejeje Colega Acabarás en la orca Es decir La misma que todos evitabais Porque erais piratas Bueno, porque sois piratas Es que no ha cambiado nada Si esto fuera Un hecho auditore Que hace la justicia Que lucha por la justicia Un Connor Que lucha por su pueblo Pues te digo Bueno, está pensando en sí mismo Pero coño Que son forzarios Son asesinos No soy un justiciero Eso lo es La Mary Jane De los cojones Yo no Es que es así En plan ¿Me van a sacar? Es que no hay nadie No hay nadie Porque no hay nadie De repente Tornado Bien Esto es un poco cutre Han desaparecido Los personajes Los malos Esto es cutrecillo Por lo menos Déjame pelear Y conquiste el cadáver Pero han desaparecido Completamente Cutrecillo Pero bueno Te vas a quedar solo El mismo El mismo Que me decía Hostia Mi barco está para allá Uno de los que Me estaba diciendo Que nada de lo que Estaba diciendo Era verdad ¿Dónde tengo que ir? Oh Este es el último sitio Perfecto Pues mira Vamos para acá Oh Por Dios Pues eso Uno de los mismos Que decían Que todo era una fantasía Que me lo estaba inventando Todo Que no Que dejara de De soñar Y que no sé qué Ahora venen unos Que Te compran Y te dicen Ay Da igual lo que hayas hecho Eh Te perdonamos Y no sé cuánto Solo Mientras trabajas Con nosotros Que en algún momento Te traicionamos Bueno Nosotros sois piratas ¿Qué quieres? El capitán Se comportan Como personas Personas reales Como comportamiento real De cualquier persona Porque hoy en día Pasa En plan No Te dicen que eres un loco Y que nunca podrás Que no sé qué Y después lo consigues Ay es que lo has tenido Muy fácil Ay es que has hecho esto Ay es que lo has hecho Las cuestiones Escusas Escusas Nadie Vamos Solo habrá Una persona En todo el grupo Que hable de tus cosas Que te diga Enhorabuena Por el esfuerzo O por haber conseguido Tal cosa Que has tenido suerte Joder Que bien Que suerte Que hayas podido Tener esa suerte Literalmente Nada Pero solo será Desde un grupo De cinco personas Solo uno Te lo dirá Y Es muy posible Que te esté mintiendo Pero bueno Por lo menos Y el único Que más o menos No Daba tanto Por saco Era Uy está al otro lado Ah bueno Pero mira El observatorio Joder Ya El único Que nos daba Tanto por culo En mis fantasías Era Barba Negra Porque él decía Mira Tío Hazlo que te salga De los cojones Que ayudamos A Nasao Perfecto Incluso Barba Negra Dijo Eh tío Que esto ya está perdido Vámonos ¿Ha muerto El cazador de piratas? Sí Yo mismo lo hice ¿Por qué Solo tú Conoces Lo que tanto Quieren Nací con el recuerdo De este lugar Recuerdos De otro tiempo Creo Como una Como otra vida Que ya he vivido Me dejas igual Que estaba amigo Explícate mejor Coño Otro día Después de ti Capitán El sendero Es peligroso Es la de Guadal Venga Hasta luego O sea Hay animales salvajes ¿No? No creo Que haya Los nativos Los nativos De esta tierra Opondrán Resistencia Ah pues sí Pues son gente Tendrás noticias Mías pronto Esto parece Tu gente ¿No? O sea Hay Pues sí Parece Sí Sí Son Protectores Se supone Que Ahí hay uno No tengo nada Además Todo esto También lo hice Narcóticos Tendría que haber Comprado Ya decía yo ¿Por qué quería Comprar? Me falta algo Para comprar Haré cuatro ¿Ya? Eh pirata ¿De quién Me queda Por Por matar Pues nada No llega No me llega Al alcance Uh Más gente O sea Que yo O sea Que soy yo La que tiene Que despejar La zona Esto Los asesinos No podrían ¿Puedo saquearte? ¿En serio? Uy ¿Puedo saquear? ¿Puedo saquear? ¡Madre! ¡Madre! No Estos no vendrán ¿Me asustarían Si saliera O algo Ah pues no Zona despejada Vale O sea Que puedo ir A lo loco En realidad No No hay problema En eso Quiero subirme A un árbol Vale Ahí Vale Eh Ahí hay otro Lo acabo de ver Vale Ahí Tampoco Es que no quiero tirarme Ese es el problema Si puedo matarlos Desde aquí Ya está A ver Lo estoy haciendo De esta manera Porque no sé Que tan peligrosos Son En plan Han puesto Como que Son Super No sé El cocodrilo Que se lo ha comido El cocodrilo El cocodrilo En plan Pero si había uno aquí No Me lo he imaginado yo Era el cocodrilo Ahí hay uno Uh Ah vale Ahí A quien he señalado Yo ahora Está detrás Del árbol Coño Vale Él no quiere Darle una patada Tú vale Ah Estáis recargando Hostia Me hace Muchísima gracia Que no haya No haya música No haya nada Solo los sonidos Naturales Ahí está el otro Ahí está el cocodrilo No sé Me flipa Es como Súper tenso Todo De repente ¿Que solo cargas una? Cacho animal Cargalas todas Ahí 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 Pues si no tuviera ¿Sabes? Pistolas Para recargar Me cago en tu ser Molaría Que el cocodrilo Saliera Y se lo comiera Pero claro La presencia No nota La presencia Pero sería buenísimo Como pasó En una de las misiones Ya está ¿No? Vamos ¿Para allá? Hostia Había un De esto aquí Vale No pasa nada Hay tres Tres atalayas Hay ¿Por dónde voy? ¿Por ahí? Coño Hola ¿Qué tal? No sé por qué estáis aquí A ver Ahí Es que cuando no tengo el mapa Es complicado orientarse Tío Es un poco lío A ver Creo que me estoy dirigiendo Para afuera O sea O sea Hay que dar la vuelta Sí, ¿no? O sea En plan Hay que dar como la vuelta Oh, no veo nada Buenas ¿Qué tal? Hola Cocodrilo Adiós Cocodrilo O sea Básicamente Quise Para allá Para allá O sea Que el sabio Tiene la capacidad Directa De saber Su pasado Es como un descendiente Directo Completo Vale Voy a coger La atalaya Por si acaso Ahora entiendo Por qué no me dejaban Venir aquí Normal Es una isla Súper importante Qué bien Me tranquiliza un montón Esta situación Para nada Da miedito Esto es para acojonar Literalmente Esto es para Apertir Que no aparezcan O sea Que no No desembarquen Me hace mucha gracia Porque Los asesinos Literalmente Me tendrían que estar Pesando los pies Por ser de la manera Más suave posible En decir esto Porque literalmente Nadie Nadie Incluso la Mary Jane De los cojones Que se queja tanto Ninguno hace Absolutamente nada Solo yo Porque tengo la visión Y en vez de Recompensarme O sea En plan de decirme Mira tío Sabemos quién eres O cómo eres Sabemos cómo son los tuyos Te pagaremos Si nos haces esto Además buen dinero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué naices ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? Se ha como Bugueado un poquillo Pero bueno No pasa nada El problema es que estoy debajo No quería estar debajo Quería estar arriba Joder La leche Pero que mata Hostia Se va a quedar ahí Mierda Vale ¿No ves aquel? Cuando los NPCs Se rompen De esta manera Me mata Porque tendría que caminar O hacer algo Pero está limitado Pero está limitado a eso Y se ha pillado Vale No os preocupéis Por lo que no recojo No pasa nada Venga muérete Del Del veneno Oh no Qué pena Más grande Y ya está Adiós Adiós Muy buenas Chup 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 ¿Qué hacemos Eduard? Menos mal Has decidido Vale Uy Me equivoco De botón Oh Estaba bien Había hecho bien Sí, sí Había pulsado Uh ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Arriba Arriba Ok No No me has visto Ok Vaya manera El de asesinato Más rara Está haciendo Tío No sé ¿Pero qué está tumbado? ¡Ah! Es un mono Eso es un mono Tú Pero aquí Ahí tengo un franco Por aquí ¿No? Ah Estará en el suelo Estará aquí Míralo Hay un mono Ahí arriba Qué risa Digo Porque está dormido Perfecto Vale Despeja la última selva Vale En cuanto recuperemos O sea Cuando estemos En el observatorio Más seguro Es que nos saquen Vale Esto es raro Llevan años ¿Eh? Porque Estos son Estos son de ahora Estos son de ahora Pero Esos están Esqueléticos O sea Esos Vamos Llevan años Protegiendo la zona Vale No es necesario Dar la vuelta Cuño Hola Vale Cuño ¿Qué usáis veneno? Las mierdas esas Me has quitado media vida Y eso que estoy con La armadura a tope ¿Eh? ¡Buf! Pero bueno Hola ¿Qué ha pasado? Ah Míralo Sabroncete Vale No me lo esperas No me había No De verdad No me he enterado Que estaba ahí Pues al tío este Que hemos matado Pensaba realmente Que no lo llegaríamos A matar Al traidor este Que han dicho Mata al traidor Esto es muy moderno O sea Esta estructura Eso es un mono Ay Dios Es que me hace Muchísima gracia No llego Pues yo pensaba Que a lo mejor Al último diría No Lo he hecho Por supervivencia Al final No le iba a reprochar Que dijera Oye Lo he hecho Para salvar mi vida ¿Yo qué quieres que te diga? Pues te lo juro Y digo Bueno Para nada Se le iba a reprochar Son corsarios ¿Por qué tendría que reprochárselo? Si Si en ese Si Básicamente La historia De un pirata Es que Solo se preocupaban Por ellos mismos Entonces ¿Por qué tendría que reprocharle El El querer sobrevivir? Pero Nope Realmente jugaron La carta Del terror puro En plan Porque con los barcos Es lo que dijo Barba Negra Al final Es todo espectáculo Tienes que crear El terror Y ya está Y ya tienes A la gente Aterrada Atemorizada Eso es así Voy a bajar Como tal A ver si podemos Coger Que en todo caso No pasaría nada Pero a ver si Ya está Esto es el observatorio Todo Este Joder Como está lejos Quiero la Quiero la Quiero la estatuilla Tío Déjame cogerla Un momento Porfa Quédate ahí Y no te muevas Y déjame coger La última Estatuilla ¿Vale? Ahí Sí Espérate Que no me quiero Acercar a él Y que suelten Una cinemática Oh Bien Ya tenemos La última piedra Pero bueno Nos van a sacar Seguro En el momento Que digan Oh vaya El observatorio Y tal Nos sacarán Porque ahora Hay que hacer Esta misión Pero ya las tengo Todas Ya podremos Ya podremos Ir a buscar Aguay Y la fuerza Se abrirá Después de casi 80.000 años Dios Robert Y has vuelto Loco Al contrario Estos perros Habrían enloquecido Al contemplar Lo que hay Tras la fuerza Pero tú Sospecho Que tú Estás hecho De otra pasta Ahora Coge ese cofre Y tráelo Lo gracioso Es que Tiene razón Porque si tiene Más o menos El poder Si tiene El poder De Lo que son Los frutos Y cosas así Oye tío Debo admitir Que estoy Bastante sorprendido Por esta nueva Vocación Mía Y te resultará Curioso Saber Que tengo Mis propias Normas De conducta Un credo Propio ¿Eh? Si Para mantener La paz Por ejemplo No admito Las apuestas En cubierta Pues provocan Más conflictos Que camaradería La deserción En combate Está prohibida Y exijo A todos Que mantengan Su equipo Y sus armas Limpias Y preparadas En todo momento Muy sensato La desobediencia Se castiga Con la muerte Mira este lugar Está temblando El mando Hermoso ¿Verdad? Si Como sacado De un cuento De alas O uno De esos viejos Pueblas Hace tiempo Había muchas historias Sobre este lugar Historias Que se convirtieron En rumores Y luego En leyendas La inevitable Transformación De los hechos En mitos Antes de caer En el olvido La estructura Futurista Total Porque mirate El mapa Mirate El minimapa Es tipo Estructura Hoy en día Estos cubos Contienen La sangre De gente Antigua En su tiempo Fue una raza Maravillosa Cuanto más hablas Menos entiendo Tus palabras No espero Que lo hagas Pero recuerda Una cosa La sangre De esos frascos Ya no vale Ni un real Para nadie Algún día Puede que eso Cambie Pero no será Ahora ¿Qué pasa? Eh ¿Qué es ese ruido? Ha comprobado Que eras tú Qué risa Ha sonado la voz ¿Eh? ¿Qué es este lugar? Imagínatelo Como un cadalejo Como el que llevan Los marineros Un dispositivo Capaz de ver A grandes distancias Oh Se lo ves en el cráneo Qué chulo Esto es brujería No Es el señor Jack Rattam En alguna parte del mundo En este mismo instante Nasau ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí No lo sé Jim No tengo ni idea De pilotar barcos No es trabajo Para una mujer Pamplinas Conozco a docenas De damas Que saben anudar venas Y girar cabrestantes ¿Y me enseñarías A luchar? ¿Luchar con un sable? ¿Y a usar una pistola? Eso y mucho más Pero debes desearlo Y esforzarte Para tener éxito Esto no se puede hacer A medias Eh Chico Estás intentando ligar Con mi moja Apártate O te rajo Cierra el pico Sascandil No te atrevas A llamarme Chico ¿En serio? Ah Esa es la camarera Tendría que dejar de Tendría que dejar de parpadear Aparece el cristal y todo Claro Era la Mary Jane Con la camarera La camarera sabe Que es una chica Es una idea Audad Pero debo meditarla Detenidamente Debe sugerir Una declaración De lealtad A la cámara De los comunes Un juramento Un gesto Y una simple gota De sangre ceremonial Del dedo Eso es todo Puede que los ministros Me den problemas Pero debería ser fácil Convencer a la cámara De los lores Adoran la pompa En la circunstancia Ese es el de la cicatriz De la cara Exacto Diles que es una muestra De lealtad al rey Contra esos asquerosos Jacobitas Sí Muy bien Ah Estos templarios La clave Está en la sangre Debéis conseguir Una muestra De cada hombre Debemos prepararnos Para el observatorio De acuerdo Destruyes este sitio Literalmente Un artilugio valioso ¿No? Peligrosísimo Eso es lo que es No tanto Todos los mecanismos Que dan luz A este dispositivo Son cosas físicas Antiguas Sí Pero no sobrenaturales Ni extrañas Con esto seremos Los amos del océano Oh Qué ambición Toma hostia En mi código No hay nada Cerca de la lealtad Chico Has cumplido tu parte Pero nuestra sociedad Ha terminado Date por muerto Roberts ¿En serio? Haya una salida Pues escalando Buceando Ay no esperaba Que te traicionaba Es que en ningún momento Tampoco Tampoco me sorprende Porque en ningún momento Te dijo Si somos super amigos Realmente No sé Para qué lo quiere Él O sea en plan Para qué lo quiere El sabio Pero es que esto De verdad No debería tenerlo nadie Deberías colocar aquí Dinamita Y explotarlo entero Lo digo Lo digo Completamente En serio Porque eso Eso es una burrada Eso es una barbaridad O sea Solo con tu gota De sangre Sabes Exactamente Lo que está Haciendo Exactamente Ya no es Como hoy en día Con las redes sociales Que tú puedes Imaginártelo Porque tú lo cuelgas Y tal Pero no no Es que esto Estás viendo La conversación En vivo Tío O sea Yo lo único Que espero Que el sabio No intente Destruir mi barco Es que si no Sí que va a morir Qué manía Todos con mi barco En serio ¿Qué les ha hecho? Pobrecito mío ¿Qué tengo que hacer? Es que no veo No tendría que ir Para arriba No veo Es que la cámara Se ha puesto fija No me deja rotar Ni nada Y es un horror Esto Se supone Y tampoco estoy viendo Espérate con el OBS A ver si veo No me deja Ah Juir Menos mal Los mensajes Tío A veces son un horror Pero te ayudan Porque en el momento Que me ha puesto el mensaje Y yo Ah vale Que puedo saltar ahí No te atrevas A tocar mi barco De todas maneras El observatorio Ya no sirve Porque se lleva la calavera A menos A menos que la calavera Sea La que enseñe Y no necesite el dispositivo Pero es cosa rara Porque se supone Que tiene que funcionar Con todo Pero bueno No voy a discutir Los artefactos De los antiguos Que yo tampoco entiendo No veo nada Dolor Sufrimiento Hostia estoy sangrando Un perro además Me he hecho mierda Claro Sobrevive Oh La astilla Que dolor Que Ay Dios Que nos estamos muriendo ¿Dónde estoy sangrando? ¿Dónde estoy sangrando? Hola ¿Qué tal? Ah ¿Es serio? ¿Si no puedo pelear? ¿Si no puedo pelear? Y ya está No me sorprende No me sorprende Que el guay Ha dicho Hasta luego Porque esto huele fatal Nos hubiese atacado Buah tío Me van a meter Dentro de la cárcel Y quiero reclamar Mi traje Mi escurridiza Suerte ¿Por qué no me está sorprendiendo? No me está sorprendiendo nada de esto Nos sacan Uy ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? Estoy fuera del ánimos Uy ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Si sientes ansiedad Desde el Mirazolam Se te pasará Siento todo esto Pero Hemos tenido tantos problemas De seguridad Que hemos tomado Medidas drásticas Y Olivier ha desaparecido Se fue a Chicago Hace dos días Pero Nadie lo ha visto Desde entonces Sé que parece excesivo Dado nuestro alto acceso De seguridad Pero Tenemos un compromiso Con nuestros accionistas Pero te compensaremos Cuando encontremos al hacker Que soy yo Para nada esto suena A que me han secuestrado Vaya Te han arrojado Al hoyo Y como consigo más imágenes No quieren correr riesgos Creo que Debemos borrar Las huellas Que hayas podido dejar Todas ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar Acceso de seguridad De nivel 3 Ve a la sala de seguridad Y usa las cámaras Para ver la puerta De la sala de los servidores Por desgracia Melanie está ahí ahora Así que deberás actuar En cuanto la saque Podría borrar los servidores yo Pero soy jefe de informática Y sería sospechoso Es mejor que lo haga Alguien que esté encerrado Vale Te ayudaré Desconocido A esos templarios Dirigen nuestras vidas ¿Sabes? Deciden elecciones Controlan varios mercados Y... Cállate Cállate Me amargas Manifesto de los instrumentos De la primera voluntad Escrito por un verdadero discípulo El 21 de octubre de 2013 En previsión del aniversario De su ascensión Que ella nos guíe Hacia el gris Más tuveo Pequeños microchips Para rastrear nuestros movimientos Y le ¿Qué diablos estás haciendo? No es momento De ponerse a trabajar Ah, vale Aquí es donde Te unes Mira ahí La gafa De realidad virtual Ok Ah, vale Los han metido A todo el mundo Bueno Básicamente Esto para nada Es macabro Literalmente es Está recluido Como Echia Vitore Pero de manera De manera Más Sutil No, para allá Para allá Esto siempre lo hago Lo hago sin querer Esto Lo digo en serio Nunca me sale Como Como yo quiero El alma de la máquina Robert de Sable El puesto de gran maestro En la orden templaria En 1191 Duró poco en el cargo Pero su influencia fue grande Combatió junto Junto a Ricardo Corazón de León Ascendió a la ciudad De Acre Y rompió la fila De Saladino Perseguido por los asesinos Durante toda su Tenencia Sucumbió finalmente A manos de Uno de sus miembros Ok Eh, que fue A manos de No me va a salir ahora No me saldrá El primero de Echia O sea No me saldrá Pero ya creo que me entendéis A lo que me refiero El primer juego de Echia Es que ahora no me sale Pero bueno No me saldrá el nombre Pero creo que ya me habéis entendido La nueva orden Es una enfermedad Y Juno Que ella nos guíe Hacia el gris Será su cura Recordá que fue En las postrimerías Del siglo XVIII Cuando la enfermedad Se extendió Y los hombres Comenzaron a creer Que eran individuos Ajenos al plan original Los hombres Rechazaron el plan Y nos llamaron esclavos A los que Cumplíamos con nuestro deber Eh, no me quedan Muchos posis Eh Hola Hostia, pero es que Todo es tan Oscuro Debe dar un poco De miedo Todo muy moderno ¿Vale? Todo muy bonito Yo no digo que no Pero debe ser Un miedo Que tú estés aquí Y ni siquiera Escuches Abrir la puerta Vale Esto ya lo Ah no Aquí volveremos Ahora cuando Jaquemos todo ¿Vale? En vez de ir al Típico Vale, vale, vale Entiendo, entiendo En vez de ir ahora Al otro Estamos aquí Encerrados Vale Y tendremos que Terminar el juego Ahí Vale, escucha Ahora voy a entrar En la sala del servidor No, ahora te callas Lo que una vez Ella tejió Será tejido de nuevo Y hará que ella Resucite Con una nueva forma Hermosa 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 Sí, el mundo Y toda su tecnología Digital es ahora Una manifestación De su vida Su trabajo Comenzó Hace 80.000 años Y ahora ella Ha vuelto Para reivindicarlo Ella la hermosa Llamada Juno Que ella nos guíe Hacia el gris Todos locos La, 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 la Madre de Dios Vaya peces La, la, la Vaya servidores Bonitos Qué calor debe hacer Aquí dentro Es que a lo mejor No me tengo que dirigir Aquí ahora Ah, esto es el ascensor Pues entonces Eso sí que puedo dirigirme Allí a lo mejor A lo mejor son otras Habitaciones Servidor Vale Vale, vale Me lo ha dicho Básicamente Joder, qué calor Ya puede estar Fresca La estancia Hola Me da una rabia Cada vez que aparece Que está con lo de Desmond Que me Pobrecito No lo dejan descansar En paz A ver Cuéntame Uy Ya está No me preguntéis Cómo me sale esto No me preguntéis Solo lo veo Y doy por hecho Un par de cosas Pero no os lo sé explicar No hay necesidad De que estés aquí Señorita Lemay Mi equipo se encargará De la investigación Pero seguro Que te vendrán bien Un par de ojos más No sabemos Cuándo se cobraron Los hackers Analizar estos datos Nos llevará mucho Una A lo sumo Demasiado No puedo tener A mi equipo Encerrado una semana Legalmente Si puedes Para eso firmaron Aunque no leyeran Sus contratos Sí, por supuesto Pero odio la idea Ese es el que nos está ayudando Su voz Mi equipo está procesando Los datos Los filtraremos esta noche Palabra de honor Yo pago el café Vale Es él, eh O sea, es él Pirate el servidor de la nube Vale Literal es él, eh Que no nos pasemos de tiempo Se supone que tenemos que ser Vale La he dejado tomando café ¿Ves? Encuentra el servidor Que contiene el registro de red Como guardo un registro De todos tus pirateos Nos limitaremos a buscar Por las fechas Y convertiremos Esos datos En algo inofensivo Así de fácil Ya, hostia, tío Ya, hostia, tío Qué puto miedo Trece, catorce Son las secciones, eh Dios Ya está Bien Actualizaré tu comunicador Una vez más Es un programilla Que he creado precisamente Para esto Ya está Creo que ha funcionado Pruébalo Joder Joder Qué miedito, tío Me encajo en el perro Que no para de ladrar Sigo sin saber Cómo lo consigo Debo estar acostumbrada Ya a las formas O me estoy acostumbrando A ellas Vale A ver Mierda 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 Esto por querer ir de rápido A ver Perfecto Somos hackers Movemos una bolita Y hackeamos todo el servidor De esto Context video Perfecto Coge las palomitas Con el ruido y todo El amanecer Del funesto siglo XVIII Canallas y marineros Se unen para vivir Hasta donde les lleven Sus espadas Sin leyes Moral Dioses Ni miedo Solo Traiciones Motines Motines Crueldad Y desenfreno Hay muchas playas doradas Que saquear Arriesgarás la vida Para luchar contra los temibles piratas Sí, sí, súper temibles Benjamin Hornigold Calico Jack Borracho Charles Bain Y Barba Negra Vaya luchas intensas Son todos unos putos cagados O sea, literalmente O sea, no valen para nada ninguno Son todo fachada Es impresionante ¿Y a la qué? Uy Buenas Esta es Q1, ¿verdad? Pero nada de tanto La señal todavía es débil Y estoy muy dispersa Desde entrada Como la estática y la niebla Vagando por redes y nodos El sistema nervioso del mundo ¿Puedes oírla? Quizá el templo se haya abierto pronto Pero no hubo elección El cataclismo acabó con las dudas Bendecimos al pobre Desmond Que dio su vida para que vosotros Los hijos de nuestros empeños viváis Cumplir vuestro fin en el nuestro En el mío Pero no es el momento Mis fuerzas No basta Para habitar un organismo Hay mucho que hacer Más muestras que adquirir Más artefactos que hallar Para que mi voluntad consiga ¿Qué está pasando? Dímelo ¡Cállate! Hacedme entera de nuevo Hijos míos Mis instrumentos Usadme para cumplir Vuestro propósito Dime No, no, no Algo va mal Maldita sea Ella debería estar aquí Ya Viviendo en esa maldita Cabeza tuya Joder, 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 joder ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? Ok Me voy tranquila La verdad Para nada Estoy hablando con un Loco psicópata Creo que prefiero Los templarios Tú no eres amigo Tú no eres amigo Tú no eres amigo Tú das Mucho terror O sea Ha sonado un puto loco Total ¿Me puedo ir para arriba? ¿O me lo van a impedir? Solo por casualidad No Me lo impiden O sea Me dejan entrar Hace como tal Pero no No puedo moverme Lo he intentado He pulsado Parece Literalmente Una base militar De estas subterráneas De hace un huevo de tiempo Que deben de existir Todavía Pero ya me entendéis Qué miedo Tío Ha sonado Compañeros de búnker Eso es un búnker Literal 1720 El tribunal De su majestad Argumenta Que las acusadas Mary Reed Y Ambony Realizaron Actos flagrantes De piratería Y felonía Atacando Y robando Siete pesqueros De manera hostil Ah mirada En segundo lugar El tribunal Argumenta Que las acusadas Acecharon Dispararon Y robaron Dos balandros Mercantes En alta mar Haciendo temer Haciendo temer Haciendo temer Por sus vidas Físicas A los capitanes Y sus tripulaciones Edward James Kenway Nacido en Swansea De ascendencia Heterogénea Hola Joder Joder Si que te casas Te tarde Si No servirá para nada No 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 En su infinita misericordia Se apiade de vuestras almas Estamos en cinta Ah, toma Lo habéis oído todos ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord Joder Eso, no podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? Silencio, silencio Pues poder de las mujeres Si lo que dices es cierto Se aplazarán las ejecuciones Pero solo hasta el fin de la gestación Pues la próxima vez que me busquéis Lo estaré otra vez ¡Sacadlas de aquí! ¿Y para qué te sacan? Ah, vale, para hablar con aquellos Bueno, Mary Jane Y pelirroja, ¿qué hacemos? Qué ironía, ¿eh? Que llame Mary Jane a la asesina Y después tenga una pelirroja de discípula Cuatro meses después Han pasado Un año y cuatro meses casi Mígame, te toca asegurarte De que sufra sin llegar Órdenes del gobernador Y al anochecer De vuelta a la prisión Y masajes en los pies Sí le duelen, ¿no? Ah, Dios mío Silencio Esto es un asco Eh, ahí hay alguien Oh, quién eres Ahí hay alguien, ¿eh? No lo estoy viendo ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde estás? ¡Mira, mira, mira! Mira las hojitas Se mueven Venga, tío ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Adewild? ¿Esa Adewild? ¿No? ¿Hola? Buenos días, capitán Tengo un regalo para ti Ah, no ¿Quién eres tú? No confundas mis intenciones He venido a Porán y Meri Y no me debes nada por esto No, si en todo caso Me lo debes tú a mí Pero si me prestas tu ayuda Prometo sacarte de este lugar Sano y salvo Necesitaré armas Dicen que te gustan estas Venga, vámonos Este es uno de los que ayudé, ¿no? Ah, no, coño Si este es el maestre También, también me Me debes mucho Así que A callar Este es el maestre Madre mía No está vigilado ni nada Todo esto, ¿sabes? Joder, cómo se mueve Me cago en Dios Mierda No me ves ¿Qué va? Hostia Vaya vueltas También está dando el amigo, ¿eh? Hostia, esto está muy lleno, ¿eh? ¿Dónde cojones estoy? En NASA Otra vez Sí, estoy No, en NASA No, en Sí, en Kingston Ahora cuando tengamos un momento el control Pararé Que quiero parar Me cago en tu puta madre No me ves No me ves No, ¿qué va? Que no, que no Vale Estoy descalzo Estoy descalzo Flipa ¿Qué pasa? Cuéntame ¿Tengo que bajar, bajar, no? Ah, está aquí Lo veo Gira, gira Y ahora Bien Yuju ¿Están realmente Encinta o...? Por el fin del conflicto Y la riqueza nueva ¡Buenas! 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 No, esto es para fundarse ¡Eh! Este es el borrach Ah, este es el que Intentamos O sea, el que matamos El que dejamos en la isla O sea, se quedó Para allá Muy bien, ¿no? O sea, literalmente Este no es el borracho Este es el otro Que pensaba que nos habíamos cargado Y lo dejaste en la isla Hostia Pues esto me ha impresionado Esto del amigo Eso sí que son Entonces Ha dicho uno de dos El otro ¿Dónde está el otro? Eso es la puerta Esto es un Tío cualquiera Tío cualquiera Nadie Ah, pues sí que Sí que estaban en cinta Bueno, por lo menos Una de ellas Qué fuerte Vale Nada No sé Tengo curiosidad De quién es el siguiente O sea ¿Quién es el otro amigo? No veo el otro Ah, si estás aquí Esta es la amiga Esa es la Mary Jane Espérate Dame un segundo Que después no tendré Tiempo para mirar Pues No sé quién es El otro compañero La verdad Ponía Ponía visita A uno de dos Antiguos amigos Pues vale Porque aquí no hay nadie ¿No? No, tú eres también Un tío cualquiera Ok Bueno, como puedo repetir Esto no pasa nada Mary Ah, pues sí que estaban Embarazadas las dos Tú la estás viendo Te mueve No te mueves Se ha roto el brazo Por cierto Cargala, coño ¿Se muere? No me acuerdo Te muere Te muere Que esto es lo que tenías Que tenías que haber hecho De un principio Tío Por favor Por favor Oh Mierda Se suponía que tú Me sobrevivirías Ya he hecho mi parte Te toca a ti Si vinieras conmigo Podría Que no Que se muere Que se ha muerto Estaré contigo Siempre No 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 Pobrecita Ya la vas deprisa Cabral No 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 sabía que ella moría Voy a morir todo el mundo Básicamente Se la han cargado el otro Gracias por despejarme el camino Gracias por ponérmelo fácil Te ha costado Te ha costado un poco de tiempo Pero bueno No No me has visto No me han visto No me habían visto Eh Esta situación ha sido extraña No me habían visto Pero bueno Vámonos ya Por favor Hombre Tú no la estás viendo ¿Verdad? Es que Recuperar mi barco Eso de primeras Nada prudente No te iba a pedir permiso Tampoco No te jode Me parece una tabla Está petrificado No te las has ganado Pero Te quedarán bien Ah Es un traje especial De asesino Siento decirte que tengo un traje Buena suerte Están tiesas las ropas Pues me ha faltado otro colega No sé dónde está Debe ser el borracho Porque otra cosa Está borracho Ya está borracho Tío O sea Es impresionante Ya ha cogido una botella Y ya está borracho Es impresionante Quiero terminar el episodio Por favor Está morriendo ¿Más? ¿Más? Ah, ya tengo mi traje Una botella Antes quiero ver el dinero Joder, vaya marea ¿Vale con esto? ¿Te mato? ¿Te asesino? No conseguirías igualar Todo lo que he hecho Ni aunque vivieras varias vidas Porque eres un buen hombre, Edward La bondad Es tu enfermedad El señor pingüino De Batman Míralo En el cuadro Estás alucinando Buah, tío Está Me estoy mareando Ya, ahora ya empiezo a flipar, eh Calma, cachorrito Vuelve a tu madriquera No tienes lo que hace falta Para enfrentarte a mí ¡Roberts! Anda, pues Balbanegra A lo mejor sí que ha muerto Bienvenido a bordo, Kenway Te aguardan botines Saqueos y aventuras ¿Te apuntas? Largo de aquí, Ben Brindemos por la libertad Buah Por los caballeros ricos Y las mujeres disolutas Por un mundo lleno de canallas Más válidos Que los reyes y reinas Que nos han expulsado Como hombres de fortuna Disfrutado de abundancia y satisfacción Placer y comodidad Libertad y poder ¿Qué hombre con juicio Elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos En aguas turbias Y al sacarlas He resuelto que es mejor Ser comandante Que hombre vulgar Y corriente Avancen en la historia ¡Tiburones no, eh! Bueno, no me van a comer Es una alucinación esto Literalmente Estaba el comerciante Así que no Super fiero De repente Perro Perro Estarán matando a otras personas Así yo Esos son los dos malos, eh Desfrutaba observando el revoloteo ¿A quién habían colgado? ¡Ay, Dios! ¡Joder! No me riñe una Me riñe la otra ¡Joder! No queda nadie en tu vida A quien le importes Dios os maldiga a todos Me basto para esto Maldito inepto Siempre buscando destruir En lugar de forjar Aunque sea forjarte A ti mismo ¡Déjame en paz! Cambia el rumbo, Edward Cambia tu maldito rumbo Antes de que sea tarde No, no, literal Me han riñido Las dos únicas mujeres Que han aparecido en mi vida Me cago en la leche Están borrachos, claramente Evidentemente Es tu conciencia Es gracioso Porque las únicas dos mujeres Que te han aparecido en tu vida Y que te han Y que tú Es tu conciencia Es la que más se preocupaban por ti Hola Has cuidado bien de mi barco ¿Verdad? De guay Si no te mato A esta altura ya me da igual Me pusiste en un aprieto, Ade Debería guardarte rencor Por haberme dejado con Roberts Claro Tú también eres tonto Pero la verdad es que me alegro de verte Yo también Y te complacerá saber que tu yacto Sigue de una pieza Hombre Faltaría más Dirijámonos a ¿Te vas? Sí, Eva Tengo asuntos que atender Ade, escucha Cuando tu corazón esté listo Visita a los asesinos Entonces comprenderás Aquí es a lo mejor Donde nosotros empezaríamos la historia Con Ade, guay No me lo digáis, eh ¿De qué están? Deja de escribir Vale Una pregunta No tenemos Un Capitán Pero bueno Un capitán No tenemos un segundo al mando Ay, Dios Es que si entro aquí Me hablarán Pero aquí es donde el traje, tío Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Ya la Como ya lo tenemos No pasa nada Nos dirán cuatro cosas Pero aquí Aquí es donde está el El traje Es ahí donde hay que ir Así que bueno Se me ha tumbado en el suelo El perro Creo que se ve ahí Ese es el perro Ese es el perro Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Ya está No sé Porque ya llevamos una hora casi media Y no quería alargarlo tanto Pero entre una cosa y otra No veas Vale, sí Lo vamos a dejar por aquí No queda mucho, eh A ver el medidor de progreso No debe quedar mucho Vale Sí, deben que Pues nos quedan dos secuencias más Ah, no Mira, hay que terminar la secuencia 11 Hay que hacer la 12 Y la 13 será el final Vale Vale, vale Pues el traje de Maya Te lo dan mucho más tarde Debes de tener algo especial Muy fuerte o algo Porque al final El de Templario Lo puedes tener a mitad Yo porque he tardado más Pensando que no estaban en zonas En zonas diferentes O sea, en zonas que no había descubierto Pero Pero el de Maya Sí que te lo dan tarde Vale Vale, no pasa nada, eh O sea, simplemente Ya está Hemos Eh Lo vamos a dejar por aquí No queda mucho Para terminar El Parece que no No queda mucho Para terminar Lo que es la historia Principal Después quedará La historia de Aveline Y la de Adewyde Pero muy bien Muy bien Hemos avanzado Que habíamos llegado A un punto muerto Que no íbamos ni para adelante Ni para atrás Así que Estamos en un punto ahora Que tendremos que ir Nos dirán Oye, nos ayudas Y tal Y nosotros Comprenderemos Que Que lo hacemos Por nuestro bien Y bla, bla, bla Bueno Muchas cosas Eh Tengo curiosidad ¿Quién es el segundo amigo Que estaba en la celda? Lo voy a buscar Pero muy bien Vale Sí Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Pues iremos a lo de los asesinos Conseguiremos el traje Y seguir Y supongo que no quedará Supongo que quedarán Dos, tres episodios La verdad No Hemos sido bastante A buen ritmo Hemos sido muy ligeros Y Me ha dado bastante miedo El pavo de Cuando hemos descubierto A Juno O sea Dice ¿Por qué sigue? O sea ¿Pretendía que nos poseyera? Ahora Como si Juno Fuera capaz de hacer eso No sé En todo caso Me lo creería Si Estuviéramos conectados Al Alimus Que de repente Apareciera Y se conectara A través de mis De mi cerebro Pero visualmente No sé Ha sonado un poco extraño Pero bueno Como todos están Piraos aquí Cada uno va a lo suyo Literalmente Pero bueno Vamos a Bueno vamos a seguir No vamos a terminar Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!